La Benemirita Universidad Autónoma de Aguascalientes, en sus 46 años de existencia, ha sido semillero de grandes talentos, innovación tecnológica y desarrollo social. El programa Entrenamiento EmprendeUa 2019 tiene como finalidad despertar y desarrollar el espíritu emprendedor, así como las habilidades de liderazgo y potencial creativo e innovador. Para ello, conversamos con estudiantes, jóvenes emprendedores de nuestra máxima casa de estudios, los cuales nos platican su generación de ideas de negocios y proyectos de innovación. ¡Acompáñenme! Muy bien, chicas. Bueno, primero que nada, me pueden decir el nombre del proyecto y cuál es su nombre, en qué semestre van y la carrera en el que van. Bueno, el proyecto es Be Use, yo soy Eslin Guerrero y soy estudiante de la carrera de diseño industrial del octavo semestre. Mi nombre es Mariana Alcala López y también voy en octavo semestre de la carrera de diseño industrial. ¿Y por qué escogieron este proyecto que se presentó? Bueno, al principio empezó como un proyecto escolar, nosotras para egresar nos piden una tesina, entonces, bueno, Mariana empezó con la idea de que juntar colillas y ver qué se podía hacer con eso, como que ella tenía la idea de que quería hacer algo con eso. Entonces, de ahí como que surgió la idea y empezamos a buscar qué se podían hacer, ¿no? Vimos que, no sé, en Ciudad de México hacen pastas de libros, hacen macetas, entonces fue como que investigar y pues nosotros, como diseñadores, normalmente hacemos muchos muebles. Entonces, pues se nos ocurrió la idea de empezar por ahí, que podíamos hacer un material compuesto como un aglomerado. Y bueno, ¿qué características tiene este proyecto en sí? Pues este proyecto busca también crear una conciencia a los fumadores, ¿no? De que vean que su basura, además de que es muy contaminante, pues se puede hacer algo con eso. Además de todo, nuestro material brinda más resistencia, es más ligero, es más económico, pero entonces como que buscamos que se vean los beneficios por todos lados, de todo lo que tiene. Y bueno, a partir del conocimiento de sus estudios, ¿cómo aplican a partir de sus estudios en este proyecto y qué han aprendido al momento de aplicarlos? Bueno, nosotros en sí, bueno, lo que nos gusta de la carrera es que es una carrera multidisciplinaria. Nosotros como diseñadores, pues no somos Dios, no sabemos todo. Entonces para este proyecto sí nos estuvimos apoyando muchísimo con lo que fue un ingeniero bioquímico, con ingenieros civiles, no sé, para el hecho de desintoxicar las colillas de cigarro, pues nosotras no teníamos ni idea de cómo comenzar. Se nos aceró con profesores, no sé, para las resistencias del material, pues con ingenieros civiles. Entonces, bueno, ahí fue como que fue todo un conjunto para poder trabajar, claro. Y ya el diseño industrial pues entra mucho en la cuestión de que nosotros toda la carrera manejamos muchos tipos de materiales y como te decía, la madera en sí es algo que trabajamos demasiado, es de lo más común. Entonces por ahí iniciamos y después poderlo aplicar en algo como el set de mesitas que nosotras hacemos, ahora sí que es meramente lo nuestro, ¿no? Lo diseño industrial. Muy bien, chicas. ¿Y creen que sea factible este producto para comercializar? Sí, bueno, ahorita es muy artesanal, lo que nosotras hacemos es como a medida muy pequeña, pero lo que se busca es que se industrialice para poder hacer tablones más grandes, hacer más cantidad de colillas, desintoxicar más rápido y todo esto. Pero sí, sí es factible, de hecho en el concurso de Emprende Ua nos pedían como desarrollen todo eso, de factibilidad, qué máquinas ocupan, cuánta inversión y todo eso. Entonces nos pusimos a investigar más y por ejemplo las planchas que utilizan para hacer el MDF común, podría utilizarse para hacer pues este material. Entonces sí, sí es factible como que ya más a mayor escala, pues tal vez sí se podría llegar acá. Muy bien, bueno en este momento estamos viendo lo que son los posibles resultados que se pueden hacer con las colillas, ¿no? Entonces estos bancos, ¿cuántas colillas se necesitan? Aproximadamente por ejemplo ese que está ahí. Bueno, con los dos sets miden lo mismo, es un tablerito de 30 por 30 y para ese tablerito usamos alrededor de 300 a 400 colillas de cigarro. Bueno, ya por último, ¿algo que quieran añadir? No, yo creo que sobre todo, o sea, más que el ok, estamos haciendo algo, yo creo que queremos más bien dar el mensaje de crear conciencia que no se deben tirar a la calle, uno yo creo que lo ve tan chiquito que piensa que no es basura, pero contamina yo creo que mucho más que una botella de plástico, porque aparte de ser plástico lo que es la colilla de cigarro, absorbe pues todos los químicos, ¿no? Absorbe plomo, absorbe níquel, absorbe arténico y todo, sí, no y aparte todavía al tirarla absorbe el smog, sigue absorbiendo porque es un filtro al final de cuentas y al momento en que toca agua, no sé, si llueve por ejemplo, ahí suelta todo, entonces contaminamos el suelo, contaminamos el agua, contaminamos prácticamente todo, entonces es eso, crear conciencia de que no se deben tirar y ahora, bueno, viendo que se puede hacer algo con ello, pero sobre todo no las tiren, más, o sea, no las tiren, se puede hacer algo con este material. Excelente, muchísimas gracias. ¡Gracias!